Pongo a la disposición de las autoridades correspondientes y pues si Carlos Loret de Mola dice que yo soy la que estuve el 31 con el señor Guzmán, pues quiere decir que él estaba cocinando el pavo ese día, por eso él sabe que estuve ahí, es lo único que tengo que decir al respecto sobre eso yo. Ya es la segunda vez que se hace pues este señalamiento por parte del medio de comunicación, va a tomar usted otro tipo de medidas. Mira yo estoy esperando solamente que la autoridad correspondiente tome sus notas y ellos sean los que procedan, yo voy a esperar a eso, de lo demás pues los medios de comunicación para mí no sobresalen. ¿Eso hizo la dicha por ese día en el museo? Es todo lo que voy a responder, es lo que voy a responder. ¿Alguna acción va a ser tomada por información entonces? Lo veremos en su momento. Durante el último mes ha circulado con insistencia en los medios de comunicación, versiones y afirmaciones de mi persona. ¿Usted sabía que traficaba drogas? No. De hecho a mí no me costa que él trafique drogas. Aparezco en el libro de Emma y las otras señales del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea que cuando vas a la papelería llegas y te preguntan a qué se dedica, si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde los contraten. ¿No conoces tú a Aníbal Hernández? No, no la conozco, no la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Le mando muchos besos. Y gracias por mencionarme, a ver si luego me mencionan otras cosas más tranquilas. Voy a aclarar lo del libro ahorita que creo que es el momento. Yo sí conocía a la Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón. Entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo, y lo conocí. Era un hombre de verdad encantador. Yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse. O sea, llegó a ir a mi lugar al Congo. Llegó a ir varias veces, yo la atendía como cliente. Muchas veces podía sentar en mi mesa. Hoy había varios amigos sentados, ya no cabía, pero iba con su esposo o con algún amigo. ¿Tú sabías quién era? No, 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 era un cuate que me trataba con... Era un hombre de verdad muy cariñoso, muy respetuoso. ¿Cómo estaba mi Charlie? Pues, yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario. Pero nunca tengo que cuestionar y ni me compete cuestionarlo. Lo que sí, yo nunca voy a negar que sí lo conocí, porque el negarlo se me hace como tonto. Yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes. Yo los conozco a todos. ¿Y nunca le dio miedo a don Andrés? Al contrario, te ayudan cuando pueden, ¿no? Es depender cómo lo pongan. A todos los...